Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales acusa a la Unión Europea y a la Iglesia de participar en supuesto golpe de Estado. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo Evo Morales arremetió contra la Unión Europea y la Iglesia Católica en esta oportunidad y les acusó de participar en el supuesto golpe de Estado que se gestó en su contra durante los conflictos en noviembre de 2019. A la vez, Morales dijo que ambas instancias se reunieron incluso antes de que renuncie a su cargo. Advirtió que la determinación que asumió del Parlamento Europeo el mes pasado es para defender la injerencia que realizó la delegación diplomática en 2019. Lamento mucho lo que está pasando en la Unión Europea y quiero decirlo de frente. Como el embajador de la Unión Europea participó en el golpe de Estado en 2019 junto a los jerarcas de la Iglesia Católica, ahora los van a defender después porque son cómplices del golpe de Estado y su Parlamento tiene que defenderlos, afirmó en su programa dominical. Estas aseveraciones surgen después de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta en el que expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial, lo que provoca la falta de confianza de los ciudadanos. Además, detectan una injerencia manifiesta en el poder judicial ejercida con presiones políticas para incidir en los procesos, así como pidió la liberación de exautoridades como la expresidenta Janine Ñeñez y el respeto al Estado de Derecho, quien asumió la conducción del país tras la renuncia y la salida del exterior de Evo Morales. Luego de la renuncia de Morales a la presidencia por las irregularidades e indicios de fraude que se registraron en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y derivaron en conflictos sociales, la Iglesia Católica junto a la Unión Europea impulsaron un encuentro entre actores políticos y sociales para pacificar el país que se encontraba en una crisis y con vacío de poder. En marzo pasado, el vocero presidencial Jorge Richer manifestó que no es del agrado completo del gobierno la participación del exrepresentante de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, en el proceso de pacificación de 2019. Agregó que hubo un apresuramiento que ayudó a consolidar al gobierno transitorio. En ese contexto, el organismo internacional emitió un comunicado indicando que en 2019 y 2020 la Unión Europea participó en apoyos a tareas de mediación bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal y junto a las Naciones Unidas. La mediación contribuyó a evitar más enfrentamientos, abrió puertas a la pacificación del país y permitió los acuerdos que llevaron a la realización de elecciones. Cabe recordar que la Unión Europea mantiene una cooperación con el gobierno boliviano y la sociedad civil en tres áreas. Agua y saneamiento básico, lucha contra el narcotráfico, parques nacionales y biodiversidad. Según información del organismo internacional, hasta la fecha la cooperación económica se aproxima a mil millones de euros a Bolivia en múltiples programas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Cabildo desconoce la postulación de Eva Morales y García Linera. La decisión se acoge a desobediencia civil. Hoy es un cabildo, pero hoy empieza nuestra lucha. Vamos a poder lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Sacar al dictador. La votación del veintiuno F. Yo voy a votar por Carlos Mesa, presidente. Te pido que votes por mesa. En dicho mensaje, enfatizó que el movimiento al socialismo, por primera vez en una elección presidencial, en casi quince años, no tendría mayoría. De los aproximadamente seis millones de votos válidos que se emitirán este veinte de octubre, el MAS podría obtener algo más de dos millones y medio de votos. La única manera de evitar que Evo Morales gane un cuarto mandato ilegal e inconstitucional es que el próximo domingo otro candidato esté a menos de diez por ciento de los votos válidos. A través de su cuenta en Twitter, el candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, Carlos Mesa, agradeció el respaldo de Quiroga, asegurando estar listo para la victoria el próximo veinte de octubre. A su apoyo a Carlos Mesa. Hemos decidido que Unidad Nacional apoyará a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana. La unidad y la construcción de nuestro futuro va más allá de las personas, de los partidos o de los gustos de un líder. Doria Medina convoca a la unidad para derrotar a Evo Morales en las urnas. Convocamos a cada boliviano, a cada boliviana a pensar en Bolivia, porque esta decisión cambiará el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Las reacciones desde el movimiento socialismo afirman que esa unión o alianza no tendrá ninguna incidencia. Mire, Samuel no le suma ni 0.01% a esa candidatura, ¿sí? Lo que le suma es 1, 2 o 3 millones, eso sí. Aquí es billetera, simplemente billetera. Desde la alianza Bolivia dice no. El senador y candidato Óscar Ortiz también tiene su percepción. No le veo una novedad, creo que es poner más peso a un barco que ya se está hundiendo. Y seguramente, así como Lucho se va, Samuel va en el cálculo que realiza para quedarse hacia el futuro con los restos de comunidad ciudadana. Solo faltan tres semanas para estas elecciones y muchos políticos afirman que la decisión de la ciudadanía ya está casi definida y esto no cambiará en nada lo que pueda suceder en las próximas elecciones. Damos un mensaje claro para que no se disperse el voto y que de esa manera podamos tratar de concentrarlo hacia la persona que pueda garantizar el triunfo sobre el MAS y fundamentalmente evitar el retorno de Evo Morales al país. ¿Quién tiene posibilidad de ganarle a Evo Morales? ¿Lo puede decir el Camacho o Carlos Mesa? ¿No puede decir Carlos Mesa entonces? Vamos a tener que dar el voto por Carlos Mesa, lamentablemente, y digo así porque no es nuestro candidato. Nosotros no tenemos candidato, no hemos hecho acuerdo, pero a votar por Evo Morales o a que Evo Morales gane, preferible de acuerdo a las encuestas, porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Quién tiene posibilidades de ganarle a Evo Morales? ¿La tiene Camacho o la tiene Carlos Mesa? Si Camacho hubiese estado en segundo lugar, hubiésemos apuntado por Camacho, pero lamentablemente no está en segundo lugar. El que está en segundo lugar y tiene posibilidades de ganarle, se llama Carlos Mesa. Es así de claro. Nosotros estamos pidiendo el voto anti Evo, anti MAS, que se vote por quién tiene las posibilidades de ganar. Y en este caso, hay que decirlo claro, quien tiene las posibilidades de ganar en Ejada. El presidente del Estado y candidato por el movimiento al socialismo, Evo Morales, durante el cierre de campaña realizado en la ciudad de El Alto, manifestó que el domingo cuando se realizarán las elecciones generales, dará paliza a los vendepatrias y a los neoliberales. Estamos convencidos, quiero decirles, en estas elecciones, nuevamente, vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales. Morales a tiempo de vaticinar su victoria, pidió a la paz y a la ciudad de El Alto que no lo abandonen, y les pidió cinco años más de gobierno para terminar sus proyectos. Diga nacionalizado, no es Evo, el pueblo con su lucha, el pueblo con su voto, ha nacionalizado nuestros recursos naturales. Si no fuera ese pueblo unido, diremos de Álvaro, no haríamos lo que hicimos. Pero cuando estamos unidos, hermanos y hermanos, siempre avanzamos, siempre nos desarrollamos. La unidad del pueblo boliviano es la derrota de la derecha, la unidad del pueblo boliviano es la derrota del Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!